Seguimos informando, una nueva modalidad de robo estaría siendo aplicada por organizaciones delictivas que operan en Guayaquil. Los presuntos antisociales roban utilizando motocicletas a las que les han retirado la placa para evitar ser identificados. Una vez cometido el delito, vuelven a colocarla para así despistar a testigos y a la policía. Dos presuntos antisociales cayeron en manos de la Policía Nacional. Ellos aparentemente venían participando de un robo registrado en la Ciudadela, Florida Norte. Un menor de edad y un adulto han procedido a asaltar a una señora, le han arrebatado su bolso. Luego de sustraer las pertenencias, los implicados abandonaron el sitio sobre una motocicleta. Testigos del atraco advirtieron a la policía sobre lo ocurrido y en ese instante se generó una persecución. La misma que es desde la cooperativa Pancho Jacome hasta la entrada de la 8, por la vía perimetral. Lugar donde estos ciudadanos al tratar de preparar el parterre se caen con la moto, pierden el equilibrio y se caen con la moto. Y es ahí donde la policía procede a neutralizarlos y a prenderlos. En poder de los presuntos asaltantes se encontró la cartera de la víctima, junto a otro bolso que portaba el menor de edad. Dentro del mismo, llevaba las placas de la motocicleta. Bueno, este es el modus operandi que utilizan ahora estas personas que se transportan estos vehículos tipo moto para cometer su fechoría, sacan la placa para no poder ser identificados. En la Florida Norte, sus habitantes expresan que ya es común observar el tránsito diario de dos personas sobre estos vehículos livianos, los mismos que en su mayoría no poseen placas. Andan demasiadas motos sin placas, aquí en el día, más en la noche, no se puede llegar aquí. En esta parte del dulto cajón para el fondo hay cualquier cantidad. Prácticamente, digamos, nosotros como pueblo prácticamente ya no queremos ni salir, porque el lado de la dimensión te da tremenda, en todas partes prácticamente ya. Informó José Morales.